En esta ocasión la experiencia de Sabores de México es llevarlos para que conozcan y preparemos el platillo de michote de huevo del maguey. Y para eso estoy aquí en Singilucan, Hidalgo. Acompáñenme para que conozcamos todas estas maravillas. El michote es la cutícula o la piel que se le quita a la penca del maguey. Digamos un hule, un plástico, ¿qué es lo que le da un sabor característico a la comida? Bueno, la única manera que se justifica la extracción de un michote es cuando el maguey llega a su madurez y que tiene que ser capado. ¿Qué es la capazón? Es truncarle al maguey esa capacidad de que pueda florear. ¿Y qué se le hace? Pues se le quita el huevito. Entonces este huevito que igual es muy utilizado en la gastronomía, más bien aquí se ocupaba para comer y que también funcionaba como para tener la contabilidad, ¿no? Si el capador capó 100 magueyes, pues te tienen que entregar 100 huevitos. También cuando se capan los magueyes no puede ser en cualquier época del año, debe de ser cuando la luna está llena para que el maguey esté macizo. Ya cuando ha escapado, bueno, se retira parte del mellolote y ahí es cuando en las pencas más anchas sale el michote. Pero igual como ya llegó a su madurez y el mellolote es muy delgado, únicamente podemos obtener uno o dos michotes. La técnica del michote es precisamente poner un alimento dentro de esta cutícula y que se cocina en un horno subterráneo, que es el de, digamos, como lo que conocemos de la barbacoa. Eso es como hablar o decir del michote, el michote con huevito de maguey, ¡buah! No, bueno, o sea, imagínate tú ese corazón que se le quitó al maguey, que es algo muy tierno, como ese sabor a un palmito. Sí, pero tienes ese sabor incluso del maguey, si has olido y has probado un buen pulque, lo aterrizas con este michote. Es el centro del maguey, digamos, es el corazón, es lo que tiene cuando ya llegó a su madurez, pero digamos que el maguey pues tarda 15 años en madurar. Y es el momento en el que se le puede extraer ese huevito y en que nosotros lo podemos utilizar para la gastronomía. Y los elementos que esto lleva, que es el epazote, el chile, pues seguimos teniendo esos aromas y sabores que tenemos dentro de la cocina tradicional. Para degustar un platillo es súper importante conocer el origen de este. Y aquí el agave, la planta de las maravillas nos otorgó todo lo que vimos. Pero conozcamos en la cocina la preparación del michote con huevo de maguey. Acompáñenme esto en la próxima experiencia aquí en Sabores de México.